La mamá que ha adquirido la enfermedad por COVID-19 positivo, que se encuentra dando lactancia materna, puede seguir y continuar con la lactancia materna. La evidencia nos dice hasta ahora que no se ha encontrado la transmisión viral por leche humana. Es más, la leche materna le ofrece al recién nacido las inmunoglobulinas IgG y IgA frente al virus que produce la enfermedad. Entonces, el niño no solo recibe los beneficios habituales de la lactancia materna, sino también incrementa su sistema de defensa contra el virus del coronavirus.